Alfombra mágica, alfombra, testigo de mágicos movimientos de mis manos y cuerpo y de la silueta de expresión de lo que vivimos al rodar yo de espalda sobre ti. Mi cuerpo lleno de vida tocaba todo tu esplendor y tú, sin dejar de reír, supiste acogerme y poder así realizar yo todas aquellas expresiones corporales para el deleite tuyo y mío. Querida alfombra mágica, dejaste rodar mi cuerpo sobre ti, con el fin de esculpir mis movimientos en todo el esplendor de tu soporte, suave y tierno. Alfombra mágica, te convertiste con estas expresiones como parte del torrente sanguíneo que circula por todo mi corazón.